Wendy Guevara es criticada por presumir sus vacaciones de lujo con Marlon Colmenares. Después de la Casa de los Famosos México, la vida de Wendy Guevara no volvió a ser la misma, pues se encuentra en medio del ojo mediático, y cada una de las cosas que hace genera rápidamente miles de reacciones de sus seguidores, como ahora que se encuentra de vacaciones con Marlon Colmenares. En diversas historias y publicaciones que ha subido a redes sociales, la originaria de León, Guanajuato, ha aparecido con Marlon Colmenares, a quien le invitó a pasar estas breves vacaciones en Cancún con todo pagado, pues según había explicado, un hotel les había cubierto todo a cambio de publicidad. Pero, pese a que se ve de lo más feliz y relajada, a los seguidores de Wendy Guevara no les ha gustado nada que haya llevado gratis a Cancún a Marlon, por lo que ha comenzado a recibir duras críticas en redes sociales, donde le siguen diciendo, amiga, date cuenta. Con ello, los seguidores de Wendy Guevara explotaron y le recordaron en redes, que Marlon no acudió a apoyarla cuando estuvo en la Casa de los Famosos México, por lo que le lanzaron fuertes comentarios en redes sociales. Qué triste y qué poquita autoestima tienes, para soportar que una persona te hable mal, date cuenta. Lástima que en lugar de disfrutar con sus padres y familia, prefiere estar dándole vida a un vividor y oportunista, son algunas de las reacciones en redes. Y tú qué opinas, deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.